¿Qué hiciste con los diamantes? A ver, como yo era bien, y me dijiste que podía tener lo que quisiera, me compré esta faldita. Pero luego vi que no era en mi talla, entonces intenté devolverla, y me dijeron, no hacer todas las devoluciones. Y les dije, bueno, la revendo en Wallapop, y la fui a revender, pero solo me valen un diamante. No entiendo por qué. Así que como esta vale todo, ¿cuánto eran? Un millón de diamantes. Ah, un millón. Pues como valía un millón de diamantes, me la he quedado. Aunque me queda grande. Un millón de diamantes.